Solo quiero ser mejor, no me importa este sudor Una voz hace un eco dentro del corazón Mi ventana abierta está, veo el mañana ya Y el futuro me dice lo que haremos el día de hoy Hoy vamos, 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 habrá oportunidad Hoy vamos, 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 corta Levantarte es la forma para obtener más fuerza Incluso ahora si las cosas nunca salen como crees No te rindas, solo intenta y termina lo que has hecho Imagina que a tu lado ganaré, contigo te enreiré Solo olvida el pasado y continúa siendo fuerte Te levantas y te sacudes de otra vez de pie No te rindas, solo corre hacia el horizonte siempre Imagina cómo es que será ganar Pues vamos junto a ti ¡Vamos junto a ti!